Avisad a Natalia Ven Laura, vamos a tener un video Pero quienes sois Somos vuestros hijos Tanto costaba reciclar esa botella Aún estáis a tiempo Pero esto Si, es una botella Si todo el mundo lo hace Una botella más puede cambiarlo todo Es vuestra responsabilidad Cambiad vuestro futuro Pues tienen razón Nunca nos lo habíamos planteado Venga, cambiemos nuestra huella Os he hecho la carrera ¡Eh, esperadme! T River Talingá T那个 Tala Tala